ya tenemos un pequeño problemita tenemos una invasión de abejas qué le pasó a miguelito lo veo que viene así como que está pasando aquí es que hay que quitarle unas dos tablillas de esas las dos tablillas quitarle pero de este lado lo que estaba haciendo yo porque no soy yo explícanos lo que ha pasado aquí pues miguelito será que son de las de nosotros o será que otro enjambre yo siento más presiento que ha venido un enjambre como esto tiene olor a cera como esto tiene olor a cera no demuestre miedo no demuestre miedo no pasa nada ahorita ya se arisquearon el achiche pues sí venga cuéntame pues sí venga cuéntame miguelito no hombre espérese esto yo soy el dueño de la colmena él la controla y madre no te preocupes venida por favor vaya míreme la cosa está así mire viejo ve que yo siento que es otra colmena como siente el olor olor a acera sería muy raro que no hubiera muchas así ajá al menos que una reina se haya salido y haya venido no 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 haría eso la reina la reina lo que hace es buscar otros horizontes ajá se va lejos lejos o sea cree que la reina no va a estar ahí la reina de una colmena que anda ambulante de ambulante ambulante sí que anda ambulante sí pero mientras mientras no esta es una colmena que ha venido ajá la coloco pero me da que no la pica la trago otra donde no quería que la picaran en la cara venga miguelito siga explicándonos estamos perdidos nosotros no hayamos que hacer miguelito por eso lo fuimos a llamar venga Ismari cuéntenos usted también sabe de esto venga cuéntenos de las abejas cómo es que funciona esto venga miren qué bonito está aquí con las abejas vieron qué chivo se siente estar aquí vaya la cosa que les voy a explicar es ahí tiene valor ya la jajajajaja ya que ella lleva a correr también ajá pues sí miguelito díganos qué está pasando aquí esta cosa es que ajajajaja 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 miren ve ajajajaja esto es un hambre volador viene a ver cuántos kilómetros ahorita quiere descansar alimentarse y lo que es como eso es cera esto de acá es cera levanten un panel no no la levanten mejor jajajajaja no la levanten ya se rebugiaron todas ahí ven sí hay que rebugiar ajajajaja o sea que en pocas palabras ya tenemos la colmena más ajajajaja supongamos sí yo no voy a estar de acuerdo hasta que vea que en las colmenas de allá no falta ninguna ajajajaja ajajajaja si ajajajaja será como la burla de vos miguel no no me burlo después de estar cansado preguntándote refugiarse ajajajaja o sea que ahorita están como esto lo ha agarrado como un hotel si ajajajaja así como cuando van que te lo gana te vas a ir ajajajaja solo va a hacer una estación y ahí chile en la cara y ahí ok yo me picó la chile pide no pasa nada no te va a poner chinito ven es como una piscada cuando llega a un lugar ajajajaja ajajajaja si es que lo he picado ya a vos te dice ahí como en la película que fuimos a ver ah vos no la fuiste a ver esa va miguel la del beekeeper no la fue a ver paumado ni porque le he encargado fiera que original si hablo de vos esa película si estaba buena para que la viera vos es que al mí no me gusta que me piquen en la cara pero yo estoy yo estoy allí y no me piquen en la cara no voy a decirle que no te piquen si no te piquen en la cara por favor ok voy a controlar voy a controlar la carita la de ahí vení aquí si vení a tocar no porque a mí también me amé me amé me amé un poquito ay viejo ¿cómo se llama esa cosa? como que ay crees cómo salen corriendo al pobre miki le aportan y que le pican y llevan corriendo como que nada relajado y que le está llevando la deja para allá no a miguel miguel no pero mi alma ese fue necesitamos que nos explique qué vamos a hacer aquí pues por qué pero cree que más noche o más tarde ok pero aquí todavía está muy apiñada aquí no entran pero la herramienta que ella pues para sacar de algunos a hoy si ve hoy si viene con todo miguel apoya y déjalo que lo haga y la cosa que hay para carla porque está muy pegada para no molestarlas más y desde ayer ayer dicen que en el cuarto apoyo habían metido tanto son bonitas las abejas cada vez ahora dicen que da una cucharada de miel no creo o tal vez y o en toda su vida pues porque no creo que pare que tres meses dijeron que duraba una veja para la para la heidi misión para la heidi quiero una aquí una aquí una aquí una aquí cuatro hola donde queríamos bueno hija pero por lo menos un rato un rato es que no tienen cera es que ahí están dando paja ellas no es que así ellas ellas traen ahorita una cera potente mira la oreja mira la oreja mira la oreja ya está roja y grande pero ahí bueno la caja la que tiene olor va o ya ya no yo no hay contraje yo 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 no más para que ellas me conozcan me identifiquen no 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 yo para que me identifiquen ellas no 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 yo por eso compré un traje porque me gusta andar de blanco me siento me siento como como una novia vestida de blanco pues sí es lo que yo digo también ah no 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 yo así estoy bien gracias a la carmen si vení carmen esta bicha no tiene miedo esta bicha no tiene miedo qué chivo va es que no andan agresivos ahorita andan como solo buscando la casita drama sólo para asustar la usted es que miguel se hizo que le había picado pero no se ha picado hasta ahí va que no mira arriba andan volando tranquila feliz el gato hay que ver cuando la empiezan a asustar y venimos y me lo quito yo Felipe vaya 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 carmen se te borró la sonrisa y ahorita ya se calmaron espéjeme vamos a ver venimos por acá dejala que se sienten dejala que se sienten no 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 porque lo que queremos es que se calme no hacía todas ya mira todas fueron por ahí a ver si ya no le dije y si está la otra caja azul allá la voy a dejar ah ok pero allá van a llegar entiendo no 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 ya la dejé aquí ya en una bolsa plástica debe meterla no la da Felipe acercate más si este también ha sido beekeeper este no tiene miedo a las abejas no andas enojadas no andas enojadas yo soy amigo de ella no pasa nada 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 mire grande cosa ¿por qué el traje lo hace sudar a uno o no es que es muy caliente el traje? mientras tú te ríes mira la carmen te gana ven y di si bueno piquen acá pues solo los amigos jajajajaja si vos dijiste nos dijo va nos dijo piquen estamos sin sin nada prácticamente vamos a ver si es cierto jajajajajaja y aquí vinieron ellas solitas y llegaron ¿cuál es el procedimiento? porque ya si te iba a montarlas en un lugar pero ¿cómo se llevan? a llevar un cajón porque ya ¿cómo se llevan? así solo me las agarro y yo me las llevo así ah caminando pero con más despacio que puedas no se caen va hacen como un nudo entre ellas o esperamos la nochecita para que ellas asienten lo que pasa es que cuando está de noche si es que le vamos a poner plástico y asienta también cuando está de noche las avispas no vuelan Cammy todas las que están ahí están muertas no eso es donde está la caja azul mire ve no donde estaba la caja azul las avispas de hoy se nos vuelan las avispas de hoy se nos vuelan o sea ajá que es agricultor que te pasa ya todas se metieron va es que si andan buscando un refugio pero ahí tiene que haber una reina va tiene que haber una reina sí hay una reina con una a Miguel le llegó una va ah es cierto pero no tuviste miedo a dicha bueno sí poquito pero aquí en ese momento así porque juega